Un abrazo muy cordial, muy efusivo al licenciado Jean-Christopher Pérez, que lo sigo en redes sociales. Me gusta ver a jóvenes profesionales, hacer un trabajo diferente. Ese era el derecho desde una perspectiva, desde un punto de vista, desde una posición vulcra, ¿no? Seria. Jóvenes superándose, alcanzando metas, alcanzando objetivos y demostrando que se puede venir del barrio y triunfar. Y sea diferentes. Precisamente hace un comentario sobre lo que está pasando actualmente sobre el doctorcito, ¿no? Y su mamá. Vimos que recientemente, que lejos del doctorcito, a pesar de que esté en la cárcel, tener una actitud más humilde, más humana, más cercana, pues sigue actuando como le da la gana, con el poder que le da el dinero, lamentablemente, a mi amigo doctor Nastra, que me disculpe, pero hay que comentarlo. Claro, con mucha profesionalidad. Y vamos a dar un retoque nuevamente a este caso, en donde vemos que, lamentablemente, a través de influencia y de poder económico, se ha tratado de doblegarle el pulso a la ley dominicana. Donde vemos que un doctorcito, lejos de estar arrepentido, lo que vive filtrando video del encuero en redes sociales, teniendo una vida como si estuviera afuera, como si nada estuviera pasando. Y, lamentablemente, tenemos un niño que está hoy en el cementerio, víctima de una irresponsabilidad, tanto de él como de sus compañeros. Vamos a hacer una video reacción sobre este tema. Adelante. La madrugada del 16 de abril del presente año, cambió la vida de la familia Fernández de Sena. De manera inesperada, perdió la vida a mano de asaltantes el joven Yosu Omar Fernández, de 19 años de edad, cuando salía de un centro nocturno de diversión, ubicado en el centro de la ciudad, en Naco. Luego de compartir entre amigos la celebración de su cumpleaños. ¿Cómo se enteraron de su muerte? Con su muerte quedan tronchados sus sueños de convertirse en ingeniero industrial. Y se apaga la vida de quien es descrito por sus familiares, más cercanos como un joven de gran futuro profesional, que predicaba con el ejemplo. En cada acontecimiento, algunos dicen tener la verdad. Otros, media verdad. Yo soy Vargavila Riberón y les presento la gran verdad del caso Yosu Omar Fernández, el doctorcito y demás implicados. Tenemos el grato honor de conversar en exclusiva con Doña Bertina de Sena Berroa, la madre de Joshua Omar Fernández. Muchas gracias por la invitación. Doña Bertina, quiero conocer más de usted. ¿Quién es Doña Bertina de Sena Berroa? Doña Bertina de Sena Berroa. ¿A qué se dedica? ¿Cuántos hijos procreó? Mi nombre es Bertina de Sena Berroa, nacida en Miches, perteneciente al Seibo. Soy ama de casa, trabajo como doméstica en una casa de familia. Soy madre de tres hijos, ahora mismo de dos. Y nada, esa es mi cortita. Sí. ¿Cómo era Joshua Omar Fernández? ¿Cómo lo recuerda usted como madre de él? Bueno, él era un niño, bueno, desde el principio le digo que Joshua Omar Fernández no fue que salió embarazada por casualidad, no. Fue buscado, tuve que ponerme hasta en tratamiento para poder salir embarazada. Y desde que cayó en mi vientre hasta esa madrugada, fue todo, nunca tuve ningún problema con él de ninguna índole en ningún lugar. Fue todo básicamente felicidad, por decirlo de alguna manera. Él fue criado, los tres fueron criados, con absoluta disciplina. Tratamos que fueran disciplinados, con valores, todos los valores posibles. Su infancia fue, él vivió su infancia, porque nosotros trabamos en vez que nació que viviera todo a su paso. Todo a su edad, según iba creciendo, a su edad iba viviendo lo que... Los niños siempre quieren ir más adelante. No, tú no puedes hacer eso porque tú no tienes tal edad. Después tú tienes esa edad, entonces se hace eso. Y su infancia fue bien, tanto como su adolescencia. Todo fue, vamos a decir, perfecto con la vida que uno llevaba. ¿La relación madre e hijo suya con Joshua Omar Fernández? Mi relación con él, excelente, excelente. Él era muy cariñoso conmigo. Mucho más aún, porque cuando pasa lo que pasa, su padre tenía ocho meses que había fallecido. Era muy, muy unido a su padre, porque él era una persona mayor. Entonces como que lo veía como con más... Al ser que fuera mayor lo veía como más cosas. Era muy unido a su padre. Pero luego que muere su padre, entonces se apega más a mí. Nosotros éramos como uña y mugre, como se dice. Yo le decía todo, estando él todavía menor de edad, yo le decía el todo, él me decía todo. Él me decía, no movía un dedo sin decir, mami, yo quiero hacer tal cosa. O lo puedo hacer tal cosa. Y yo le decía, sí, ya lo no, no lo haga. O yo te aviso más o menos cuando tú puedas hacer eso. Siempre nos decíamos todo. Éramos muy unidos, muy unidos. Había mucha confianza entre madres. Sí, mucha confianza. Como su madre aparte y como amigo también. Y con sus hermanitos, sus amiguitos, ¿cómo era esa relación? Bueno, como tú podrás ver en algunas noticias, cómo están ellos. Bueno, ahora el domingo me llamaron. No, acá vamos a ir para el cementerio porque cumplía los cinco meses. Le decía, sí, está bien, vayan. Ellos no, todos, con todos sus amigos, ellos muy bien, compañeros de estudio, con todas, excelente personas, con todos. Él nunca ha tenido ni un sinigno con nadie, con nadie absolutamente. ¿Cuál fue su vocación que él mostró desde cuando estaba en su momento de estudio, de la primaria, la secundaria? Mire, mire qué contraste se da entre esa señora que cría a su hijo, se ve, en la humildad, en los valores. El contraste que se da con el hijo del doctorcito. Yo no tengo nada en contra del doctor. Lo sigo en Twitter. No sigo su trabajo hace tiempo porque yo me he ligado un poco de los medios de comunicación. Me he dedicado a mi práctica periodística de comunicación. No podemos decir que el doctor es un mal padre. No podemos decir que el doctor no se ha esforzado por darle lo mejor a su hijo. Pero evidentemente, algo salió mal en la crianza del doctorcito. Algo salió mal. Y un niño, un joven, evidentemente, como lo describe la madre, es reemplar. Está hoy en un cementerio. Y lo que duele de todo esto es la conducta que sigue teniendo el hijo del doctor. No hay, no hay, yo diría, lo que se ha filtrado, lo que he visto, es que no hay un arrepentimiento. No lo hay. No se puede ver. Uno no puede decir, bueno, cometió un error y se arrepintió. No, no, no. Él sigue igual. Sigue igual. Tal vez peor. Y puede que de no recibir un castigo, de no responsabilizarlo por sus hechos, salga aún peor de la prisión. Y quién sabe si tenemos una amenaza aún peor para la sociedad, lamentablemente. Es lamentable porque sabemos que el doctor ha tratado de ser un buen padre con su hijo. Pero lamentablemente, ¿albor que nace doblado? Ella le decía, yo quiero hacer esto, quiero hacer esto, como profesional o en el futuro. Ok, inicialmente, su padre era mecánico, desde que tenía, él me contó, desde que tenía 11, 13 años, estaba en un taller y era mecánico de vehículo. Entonces, a él tener un taller, él lo ponía a él también, cuando no tenía tarea de la escuela, por supuesto. Entonces, desde los 8 años, vamos a decir que se ha mantenido trabajando, por decirlo de alguna manera. No era que lo poníamos a trabajar, sino era para que aprendiera algo desde chiquito, que viera, se motivara. Sí. Porque él, pueden buscar, ni siquiera tiene falta en su escuela un día que faltó. Quizá por algo, pero no tiene ni siquiera falta. Desde que inició hasta, hasta 3 años, hasta que culminó en el congreso de la fea alegría. Que era un niño muy disciplinado. Muy disciplinado. Y con la cuestión de la hora, eso era ahí, con esa hora, no para nada, todo era a su hora, tiempo, todo el tiempo. Y él, entonces, como se inició ahí con la cuestión de la mecánica, cuando ya él estaba ahí en su bachillero, entonces ya ahí, como hizo el técnico, fea alegría, le tocó el área de la electricidad residencial. Entonces, él se graduó ahí de técnico en electricidad de residencia, residencial. Pero él se iba a inscribir, era en administración de empresa en la universidad. Entonces, como yo le estaba trabajando desde los 17 años en una compañía, él era encargado de una máquina, de hacer póteres, para envasar productos. Y como que se ligó a eso ahí. Entonces, ahí fue cuando él dice, bueno, me voy a inscribir en InfoT. Bueno, pues tengo un curso en InfoT técnico. Me voy a inscribir en el curso de InfoT para hacer mecánica industrial. Eso tardaba dos años. Tenía 17 cuando salió del bachiller. Y ahí era que estaba, ya culminando el curso de eso. Entonces, cuando luego que saliera de ahí, ahora a finales de año, ahora se iba a inscribir en la universidad para hacer ingeniería industrial. Él ya iba a seguir esa rama. ¿Cómo eran sus calificaciones en la escuela, en el colegio, tanto en la primaria como en el bachillete? ¿Usted recuerda? Todo el tiempo fueron excelentes. Desde que inició a los tres años en el colegio, tiene reconocimiento en todo. Él tiene reconocimiento. Yo tengo toda esa cosa allá en mi casa. Tiene reconocimiento de todo. Por ser pacífico, por todo. Por su puntualidad. Por ser atento, estar pendiente a las cosas. Él tiene reconocimiento en todo. Todos los años nos faltaba un reconocimiento. De eso estamos hablando, señores. De un joven que se ve, que se siente. Que llevamos un buen tren de vida. Que técnicamente no se metía con nadie. Que le quitan la vida un día, el día de su cumpleaños. Eso da demasiada lástima. Y vuelvo y repito. ¿Qué necesidad tenía el doctorcito realmente? De hacer eso. Donde no está en discusión que su padre le ha dado todo a ese muchacho. Y le paga así a la sociedad. Y le paga así a su propia familia. Y también le arrebata la vida a un jovencito que, como hemos visto, evidentemente, se estaba constituyendo un hombre bueno. ¿Cuántos no hay en República Dominicana que van por el buen camino y al final encuentran la vida cegada por una irresponsabilidad de un tipo así? Pero vamos a ver este comentario. Gracias por ver el video. La gran verdad. También conversó con el abogado de la familia de Joshua Fernández, el licenciado Jean-Christopher Pérez. Y esto fue lo que nos contó. Un caso que ha estremecido a la sociedad dominicana y ha puesto de manifiesto la realidad existente con la ola delincuencial de atracos y de inseguridad ciudadana que nos agobia como país. Fue el atraco que resultó en la muerte del joven Joshua Omar Fernández y del cual está vinculado un hijo de una figura pública de los medios de comunicación. Es el caso que tratamos hoy en La Gran Verdad a través de Al Tanto TV. Y conversamos en este momento con el abogado de los familiares de la víctima, un joven destacado en el derecho, un jurista que se ha venido abriendo mucho paso y que ha asumido este caso desde el punto de vista jurídico penal para representar a los familiares de la víctima de este proceso. Se trata de Jean-Christopher Pérez. Jean, bienvenidos a La Gran Verdad. Muchísimas gracias, hermano, amigo Valgávila. Para mí, enorme el placer de estar con ustedes en el día de hoy. Y en principio nos habíamos comprometido con la sociedad dominicana, dada la naturaleza de este tipo de casos, a mantenerlos al tanto, así como se llama esta plataforma, de cada uno de los detalles de este caso. En ese sentido, estamos aquí para compartir cualquier información con la sociedad dominicana y a tus órdenes por acá. Gracias por aceptar nuestra invitación. Esta es una serie sobre este caso para ver todas las aristas y conseguir la gran verdad de este lamentable y terrible que no solo elutó a la familia de Doña Bertina de Sena y a los familiares directos, sino a toda la sociedad dominicana, los medios de comunicación, nosotros como periodistas, también nos llenó de tristeza. Christopher, entrando ya al fatídico y terrible caso de Joshua Omar Fernández, que involucra a Winselen Vincent Carmona, el doctorcito, también a Luis Brito y al joven Allison de Jesús Pérez Mejía, que según el Ministerio Público forman parte de esta banda que le quitó la vida al pariente de los familiares que hoy representas. ¿Cómo llega Jean Christopher a ser el defensor, el abogado, representante legal de la familia de Joshua Omar Fernández? Mira, este es un punto muy importante que a mí me gusta destacar porque hay personas en los medios de comunicación y también en las redes sociales que se prestan a hacer comentarios, a hacer juicio de valores, sin ni siquiera investigar el origen de un asunto. Como yo te había comentado en principio, era mi sueño siempre defender causas justas. Y dentro de esas causas justas, obviamente, están aquellas causas que no se pueden permitir pagar un abogado. Inmediatamente yo concluí la carrera de derecho. Yo tomo dos que tres casos de manera gratuita que llegan a mí a través de las redes sociales, de gente que me pide ayuda. Yo entiendo que es una causa justa y yo la asumo sin necesidad de hacer público eso. Ese día, que lo recuerdo como ahora, estaba yo en una reunión y me llama un periodista que me conoce, que en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva había una señora que estaba llorando porque le habían dado muerte a su hijo y porque no le permitían entrar a la audiencia de la medida de coerción por no tener representación legal, por no tener abogado. Sin yo saber de qué trataba ese caso o quiénes eran los implicados, entonces yo le digo al amigo mío, pues, permíteme concluir esta reunión y entonces yo me presento al Palacio de Justicia a ver en qué puedo servirle a esa señora. Cuando yo llego, que todavía no le habían entregado el expediente porque no se lo querían entregar por la misma razón de no tener abogado, me dirijo con ella a la secretaría de ese tribunal, solicitamos una copia del expediente y me pongo a evaluarlo. Y ahí es que nosotros nos damos cuenta de que se trataba de los implicados que mencionaste en principio, que eran Wesley Vicent Calmona, alias el doctorcito, Alison de Jesús Pérez, alias Chiquito, y también Luis Alberto Brito. Entonces, cuando hacemos la comparación, nos damos cuenta que esos implicados coincidían con algunas detenciones que había realizado el Ministerio Público un día anterior. Y ahí es que nos damos cuenta de que ese muchacho, el hijo del doctor Nastra, estaba implicado en ese delito. En lo particular, yo no lo conocía, pues, yo no sigo ese tipo de contenido, ni sigo ese tipo de figuras. Entonces, nos damos cuenta ahí, cuando recibimos el caso de que se trataba de él. Pero independientemente de que se trataba de él, nosotros íbamos a asumir esa causa. Porque era una causa justa y porque esa familia necesitaba una representación legal. Él, desde ese día que te diste cuenta hasta hoy, el trayecto que ha venido atravesando este proceso, y que también fuiste víctima de un robo vinculado a ese proceso. Explícanos sobre ese robo del expediente, que inclusive hiciste la denuncia responsablemente ante los medios de comunicación. Bueno, siempre que uno asume este tipo de causas, donde hay implicados que tienen cierta influencia en los medios de comunicación y en algunos sectores sociales, tanto de la élite como del bajo mundo, uno se espera ciertos tipos de consecuencias. Y uno no tiene miedo de esas consecuencias porque sabe que está en el lado correcto de la justicia. Con relación a ese robo, mientras yo tenía mi vehículo estacionado en la calle María de Toledo, frente a una serigrafía que había ahí, desconocidos rompieron un cristal y se llevaron ese expediente, específicamente el caso de Joshua, se llevaron mil actos personal. Y lo que me sorprendió en ese momento, porque pudiera ser no algo planificado, pudiera ser que cualquier ladrón, que cualquier oportunista, que pasara por el lugar y viera el vehículo estacionado, pues viera una oportunidad de ejecutar un robo. Sin embargo, nos llamó mucho la atención, y también de las autoridades que investigaron el caso, de que únicamente se llevaran ese expediente y que se llevaran un alato, donde se presume que yo tengo almacenadas muchas informaciones de diferentes casos que manejo, incluyendo informaciones de ese caso. Pero también nos llamó mucho la atención que en ese vehículo había algo de dinero en efectivo, y el dinero no se perdió. Habían otros expedientes de otros casos que yo estoy manejando, y esos expedientes no... Eso llama bastante la atención. Y es bueno que le haga esa aclaración, porque en un momento se especuló que él estaba tomando ese caso por notoriedad, por buca sonido, como hacen los feliportes y compañía, el abogado capo, el deportado, como yo le digo. Pero no. Es una persona que está haciendo un trabajo independientemente de él. Lo seguí hace poco en redes sociales. Alguien que se ve que está constantemente trabajando, dando la cara, ayudando. Me acuerda más o menos a mí, porque ustedes saben que esta plataforma la hemos utilizado. La utilizamos para hacer denuncias completamente gratis, no le cobramos a nadie. Ayudamos gracias a ustedes, al apoyo de ustedes. Se resuelve en muchos casos a través de esta plataforma, y lo seguiremos haciendo mientras exista. Entonces es bueno ver profesionales que de manera desinteresada dan a conocer situaciones, ayudan a que se resuelvan problemas. ¿Sabes qué bueno que Joshua, el amigo, haya tenido la interesa de tomar este caso, defenderlo, sin básicamente cobrar nada? Evidentemente, a las personas que actúan de esa manera, como Jean Christopher, Dios le da lo que se merece. Por eso es que hemos visto que él se ha podido desarrollar en su actividad profesional. Muchas personas han dicho, a través de las redes sociales, inclusive he visto comunicador referirse a ese tema, decir, pero eso fue una copia del expediente que se llevaron, y él puede ir al tribunal y le van a dar otra copia. No, porque paralelo a la investigación que lleva el Ministerio Público en un caso penal, el abogado tiene que hacer su propia investigación y tiene que recolectar sus propios medios de prueba. ¿Por qué yo andaba con ese expediente en el vehículo? Que otra de las cuestionantes importantes que se han hecho algunas personas, porque nosotros los abogados trabajamos por agenda, y todas las diligencias que tenemos programadas para hacer ese día de diferentes casos, ya sea depositar una simple instancia, ya sea retirar algún tipo de comunicación, pues uno monta en el vehículo los expedientes relacionados a esos casos. Entonces, es algo normal, es algo natural que pasa. ¿Se investigó ese robo? ¿Y cuáles fueron los resultados? Se investigó, de hecho yo pude recuperar el alato, obviamente con todas las informaciones borradas, no pude recuperar el expediente, y hubo una persona detenida. No sé si fue esa persona que cometió el robo, según la prueba que presentó la investigación que realizó el DICRIN y la Policía Nacional, evidentemente se trataba de esa persona. El objetivo, nunca lo sabré. Es cierto que hay ciertos niveles de manipulación, que se está tratando de manipular al sistema de justicia, llávese al Ministerio Público y a los jueces que van a conocer este proceso para lograr la absolución de estos implicados, y principalmente el caso de Winsley en Bicicarmona, alias el doctorcito. Mira, yo no pudiera descartar los intentos de la parte implicada en manipular el proceso, porque ellos tienen que defenderse, y ellos tienen que defender sus familiares que cometieron esos delitos. De ahí a que lo logren, a que logren influenciar sobre la decisión de un juez, sobre la decisión o las actuaciones del Ministerio Público, yo lo dudo, porque no creo que un juez, o el Ministerio Público, o nosotros, la parte querellante, nos vamos a prestar en contra de un sentir social, como lo fue la muerte de este joven, Joshua Omar Fernández. Un muchacho de 19 años, un muchacho estudiante, que tenía mucho que aportarle a la sociedad dominicana. Entonces, yo no creo que esos intentos de manipular, de torpedear el proceso de aquella parte, logren influir en la decisión que finalmente se tomará respecto de este caso. El Ministerio Público ha dicho que Vincent Carmona, el doctorcito, fue quien orquestó el plan para cometer al atraco que acabó con la vida de Joshua Omar Fernández, y sostiene esta tesis. Ustedes como abogados, defensor, tanto tú como los demás juristas que te acompañan, ¿sostienen esa versión del Ministerio Público o tienen otras tesis o hipótesis del proceso? Ciertamente, el relato fáctico, arrojado por la investigación que realizó el Ministerio Público, dio como resultado que Wesley Vincent Carmona era la persona que ideaba el plan de cometer esos atracos, que ubicaba a las posibles víctimas y que se contactaba con los ejecutores materiales del hecho para que fueran a realizar ese atraco. Nosotros, como parte privada, estamos de acuerdo con ese relato fáctico de que él vendría siendo el autor mediato de este crimen, y en ese sentido, en la teoría del caso, nosotros planteamos que se va a juzgar un atraco, un robo a mano armada, pero que ese robo a mano armada trajo como consecuencia el homicidio de una persona. Y entonces, ahí estaríamos solicitando, por las agravantes que implican al caso, una condena de la pena máxima para cada uno de los implicados. Yo creo que en este caso, lo ideal sería una pena máxima. No sé si para el doctorcito. Pero a mí me preocupa bastante, lo que me preocupa bastante, es el no arrepentimiento del doctorcito. Y tú te preguntarás, John Levy, ¿cómo así no arrepentimiento? Bueno, hemos visto, como dije en un principio, la actitud que tiene en estos momentos el doctorcito de estar filteando fotos, estarse comprometiendo como si estuviera en un resort, como si nada pasara. Y eso da mucha curiosidad. Da mucha curiosidad y da mucha pena. Por eso vamos a esperar que el Ministerio Público trabaje en este sentido y se tome la medida necesaria. Lo voy a dejar hasta ahí, porque el programa dura aproximadamente una hora. Quiero darle la oportunidad a usted que vaya a Atento TV, se suscriba, comente y en los comentarios déjele saber que usted fue por John Levy y haga sus comentarios allá. Pero déjeme saber usted en comentarios si usted cree que por la actitud que ha tenido precisamente el doctorcito pues se deberían tomar medidas y este mismo debería tomar medidas para que, coño, existe un arrepentimiento. Uno vea por lo menos una intención de que él tiene. Volver y repito, sabemos que el doctor no es un mal padre, que ha tratado de hacer hasta lo imposible por darle lo mejor a su hijo, pero lamentablemente esté elegido un camino muy difícil. Déjame tú saber cuál creerías tú que fuera la resolución adecuada para este caso. Te leo en comentarios. Muchísimas gracias por llegar al final de este video. Mi nombre es John Levy, analista político y comunicador. JohnLevy.com Las noticias, ¿cómo son? Es la página donde usted puede ampliar estas y otras informaciones. Recuerde suscribirse. Ustedes son la magia que hacen que este contenido llegue más lejos. Cuando se suscriben, comentan y dan like. Por eso le damos un aplauso a todos ustedes por llegar al final de este contenido. Recuerda que si quiere ampliarlo, lo puede hacer tanto en mi grupo de Telegram o de WhatsApp. Los links están en la descripción. Sin tiempo para más. Buenos días, buenas tardes, buena noción, donde quiera que esté. Un abrazo grande. Hasta pronto. Un abrazo grande. Un abrazo. Un abrazo grande. Un abrazo grande. ¡Gracias!